Bienvenidos a TV Popular, el canal donde pueden encontrar toda la información relevante sobre la televisión y el mundo del espectáculo en Argentina. En este nuevo video, les traemos la última novedad sobre Romina, ex participante de Gran Hermano, quien adoptó a Caramelo, un perro que cautivó al público durante su estadía en la casa. Sin embargo, antes de llevarlo a casa, la adopción debe cumplir con ciertos requisitos para garantizar el bienestar del animal. El veterinario de Garín, Gustavo Marín, es el encargado de la salud y el bienestar de Caramelo y ha dejado claro que la adopción solo se llevará a cabo si se cumplen todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar del perro. Según el veterinario, Romina deberá llenar formularios y proporcionar información sobre su hogar y su estilo de vida. También se tendrán en cuenta temas relacionados con el cuidado y la atención de las niñas de Romina para asegurarse de que el perro esté en un entorno seguro y feliz. La adopción responsable de mascotas es un tema muy importante en Argentina y se han creado leyes y regulaciones para proteger a los animales y garantizar que sean adoptados por familias que puedan brindarles el cuidado y la atención necesaria. La adopción de Caramelo por parte de Romina es un ejemplo de cómo estas leyes se aplican en la vida real. Aunque Romina está emocionada por reunirse con Caramelo, el veterinario de Garín ha dejado en claro que la adopción solo se llevará a cabo si se cumplen todas las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar del perro. Además, también se tendrán en cuenta temas relacionados con la piscina y la seguridad del hogar, para evitar que el perro sufra algún accidente. Todos estos requisitos son esenciales para garantizar una adopción responsable. Mientras tanto, la hermana de Caramelo, Mora, sigue en la casa y será adoptada por Marcos Guinocho. Aunque esto significa que ambos no estarán juntas en el mismo hogar, se espera que ambas adopten a sus nuevas mascotas con responsabilidad y cuidado. Si estás buscando un canal de YouTube que te mantenga informado sobre el espectáculo y la TV Argentina, no te pierdas TV Popular. Con nuestro canal, podrás estar al tanto de las últimas noticias y novedades del mundo del entretenimiento en Argentina. Además, si te gusta nuestro contenido, no dudes en apoyarnos con tu me gusta y comentario en nuestros videos. Suscríbete a TV Popular para no perderte nada.